... Hoy vamos a hablar de una enfermedad archiconocida, es esa enfermedad de carácter neurodegenerativo, esa enfermedad que se produce a una determinada edad y que lleva a un determinado deterioro de la conducta, en concreto en el conocimiento y en la realización de los actos. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, que es la enfermedad de Alzheimer. Vamos a hablar con una gran conocedora de esta enfermedad, porque atiende sus casos en concreto, es una gran geriatra, conocedora del tratamiento y las medidas a tomar ante esta enfermedad. Vamos a hablar con doña Laura Barroso Pascual, que es médico geriatra. Vamos a hablar con ella de este tema tan interesante y vamos a conocer en qué consiste la enfermedad. Como siempre, yo hoy he seleccionado dos noticias para ustedes que he traducido y creo que pueden ser interesantes. Empezamos. Los cambios del ciclo de sueño podrían afectar a la salud. Seguir un horario rutinario, independientemente de que sea o no sea laborable, podría reducir las probabilidades de padecer diabetes y enfermedades cardíacas. Despertarse temprano en los días de trabajo y dormir más en los días libres, quizá no sea tan reparador como creemos. Un estudio nuevo sugiere que cuando se alteran los hábitos del sueño rutinarios, aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades del corazón. El estudio incluyó 447 hombres y mujeres de 30 a 54 años. Los niños trabajaban al menos 25 horas a la semana fuera de casa. Cada uno de ellos llevó una muñequera que registró su sueño y sus movimientos 24 horas al día durante toda esta semana. Casi el 85% de los participantes durmieron más tiempo en sus días libres que en sus días laborables. Observando los investigadores que las cifras de colesterol y la insulina tenían peores niveles, así como un aumento de la cintura y un índice mayor de grasa corporal que en los que dormían más en sus días libres. Estos cambios metabólicos pueden contribuir a la obesidad, la diabetes y los trastornos cardíacos. La diabetes tipo 2 podría aumentar el riesgo de la demencia. Las mujeres con diabetes tipo 2 podrían estar en riesgo de padecer una demencia que resulta del daño o del bloqueo de varios vasos sanguíneos en el cerebro. Al analizar datos de cerca de 2 millones y medio de participantes de 14 estudios, un equipo internacional encontró que el 20% de las mujeres diabéticas tipo 2 podrían contraer una demencia vascular mayor que en el de los hombres diabéticos tipo 2. La demencia vascular se caracteriza por tener dificultades con la memoria, el pensamiento y el lenguaje, debido todo a una reducción del flujo sanguíneo. Todavía no se conoce por qué las mujeres con diabetes tienen más exceso de riesgo en la enfermedad vascular quizá tenga relación con la función de las hormonas sexuales. También podría ser que los niveles de glucosa en sangre de las mujeres con diabetes son más difíciles de controlar que en los hombres. A este estudio ha respondido Raquel Huchley, directora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Curtin en Australia. Dice que las personas con diabetes no pueden o no deben por lo menos entrar en pánico con respecto a la demencia. Ha indicado que hay muchas medidas saludables de estilo de vida que pueden compensar los riesgos como dejar de fumar, aumentar el nivel de actividad física, comer saludable o minimizar el consumo de alcohol e incluso perder algo de peso. Hoy vamos a hablar de una determinada enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por presentar un deterioro cognitivo y conductual considerable. Se da en personas a partir de los 65 años, se suele dar en la tercera edad. Y es una enfermedad prácticamente desconocida, tanto en su causa como en sus tratamientos. Pero de eso vamos a hablar hoy con una gran profesional que nos acompaña. Se trata de doña Laura Barroso Pascual. Es médico geriatra, especialista y es máster en investigación sociosanitaria. Con ella vamos a hablar en concreto de esta enfermedad, del Alzheimer. Doña Laura, ¿me permite usted que la tutee? Sí, por supuesto. Pues bienvenida, Laura, de nuevo aquí a nuestro programa para que nos informes y nos digas cómo se puede tratar esa enfermedad, qué causas tiene, cómo se puede diagnosticar, porque creo que es un diagnóstico difícil. Y vamos a hablar en concreto de todo lo que concierne al Alzheimer. Laura, ¿en qué consiste realmente la enfermedad del Alzheimer? Pues el Alzheimer fue descubierto por Alois Alzheimer en 1906 y fue descubierto en una persona joven de 30 años aproximadamente y con una sintomatología muy parecida a lo que tenemos hoy en personas también mayores, porque lo tenemos en personas jóvenes y en personas mayores. ¿Hay Alzheimer también? Hay Alzheimer en personas jóvenes y de hecho la enfermedad, como se describió por Alzheimer, es en personas jóvenes. El Alzheimer puro, así llamado, es en personas jóvenes. Lo que tenemos en personas mayores es enfermedad tipo Alzheimer. Entonces, bueno, la sintomatología es muy parecida y en concreto lo que hay es un deterioro cognitivo importante. Todas las funciones superiores cerebrales se deterioran. Pero no es lo mismo que la demencia senil, ¿verdad? No es un cuadro. No, no, exactamente lo mismo. Hay muchos nombres y hay muchas mezclas y conviene concretar. Vamos a hablar primero de Alzheimer, porque demencia senil es un término que se acuñó hace años cuando todavía el diagnóstico era más difícil que hoy en día, que cada vez tenemos mejores técnicas y va siendo cada vez más fácil de realizar y más fácil de concretar. qué es lo que tiene ese cerebro y más fácil de hacer el diagnóstico exacto de a qué enfermedad, a qué tipo de demencia, porque las demencias son muchas, es un cajón grande de enfermedades, hay muchos tipos y entonces con la batería diagnóstica que contamos, pues intentamos concretar qué tipo de demencia es. Qué tipo de demencia. A veces no es una demencia sola, que a veces hay mezcla de demencia, entonces es una demencia demencia mixta y una vez hecho bien el diagnóstico ya se puede tratar con lo que hoy tenemos. Efectivamente. ¿Cuál es la causa realmente de la aparición de la enfermedad? ¿Qué se denomina? ¿Cuál puede ser la etiología en concreto de esta enfermedad? Pues hay muchas teorías también y no se sabe en realidad con certeza cuál es la causa. Y desde priones hasta traumatismos repetidos, hasta muchas, muchas teorías y no se sabe bien porque además dentro del cajón de las demencias tenemos unas demencias que incluso son reversibles, hay unas demencias reversibles, tratables, que no quiere decir que vuelva el sujeto a tener la capacidad cognitiva que tenía antes de padecer esa demencia, pero sí puede revertir y tienen un tratamiento adecuado. El deterioro neuronal, porque tengo entendido que es una enfermedad que produce deterioro neuronal en determinadas zonas con distintas alteraciones, ¿no es porque existe un tipo de una proteína o una sustancia que se inserta entre estas neuronas? Sí, en concreto la enfermedad de Alzheimer pues tiene una serie de criterios diagnósticos, es complicado llegar a un diagnóstico, no se llega a un diagnóstico de certeza a no ser que se haga una biopsia y evidentemente una biopsia cerebral pues es difícil hacerla en una persona en vida, no se obtienen biopsias cerebrales con frecuencia, entonces hay un diagnóstico de demencia posible y un diagnóstico de demencia probable, hay una serie de criterios por determinados institutos y determinadas asociaciones, americanas, la OMS, y con esos criterios se va llegando a encasillar el tipo de demencia, si existe una demencia primero y luego ya el tipo de demencia con la que tenemos que lidiar, la que tenemos enfrente. Entonces bueno, pues como demencias hay muchas, lo ideal es en concreto el Alzheimer, que es el que estamos hablando, pues con el paso del tiempo y los avances que vamos teniendo ya se va pudiendo hacer un diagnóstico más in vivo, ya no tan post-mortem como era antes con la biopsia cerebral y tal. Entonces ahora lo que tú me preguntabas, podemos ver mediante extracción de líquido cefalorraquidio, en el análisis del líquido cefalorraquidio se ven una serie de proteínas que están muy relacionadas con la enfermedad de Alzheimer y en concreto la beta-mieloide está disminuida en el líquido cefalorraquidio y la tau, que es otra proteína, está aumentada. Y es la que se sitúa entre las neuronas formando placas. Las placas son amiloides, hay placas amiloides, cuando se ve el tejido cerebral en la histología a través del microscopio se ve un gran depósito de placas amiloides, que son amiloides, y luego también ovillos neurofibrilares. Es otra lesión típica de la anatomía patológica del tejido visto al microscopio en un cerebro que tiene Alzheimer y en un cerebro normal también. Lo que ocurre es que este acúmulo de estas lesiones es mucho mayor y además, como tú decías, en áreas específicas del cerebro, porque el cerebro en general se va atrofiando con la edad, pero cuando tenemos una demencia de Alzheimer tenemos una atrofia mayor en las zonas pariotemporales, y precisamente en esas zonas pariotemporales es donde las placas y los ovillos se acumulan más. Con mayor cantidad. Claro. Pero eso ya era un poco más de estos años pasados. Ahora ya están centrándose más en intentar hacer el diagnóstico mediante líquido cefalorraquidio, que se extrae mediante una punción, y también mediante la tomografía de emisión de positrones, que es una prueba específica cara, pero bueno, es incruenta, no dolorosa, y te viene a hablar del metabolismo de las áreas cerebrales. Entonces, con esa prueba podemos ver que las áreas temporoparietales, que son las típicas de la demencia de Alzheimer, tienen un hipometabolismo, están empezando a estar más atrofiadas que el resto, efectivamente. Y eso por medio de cortes cerebrales realizados con la máquina, ¿verdad? Eso no se hace en cortes, eso sería el escáner. Esto hace un mapa cerebral y es con color. Se ve el depósito de los positrones con color. Muy interesante. Son colores diferentes. Muy interesante. Vamos a ver, yo creo que aquí el que más sufre la enfermedad de Alzheimer, porque al fin de cuentas es el que la padece, pues tiene trastornos cognitivos, tiene trastornos conductuales, pero realmente él no sabe que tiene un Alzheimer, con lo cual no se hace consciente de su pérdida ni de... El que sufre normalmente, esto lo digo porque en realidad el que sufre es el que está al lado, el familiar. En ese sentido, el que tiene que tener el ojo clínico para determinar si existe ese tipo de dolencia o ese tipo de enfermedad, lógicamente son los familiares. Existe una cantidad de signos en concreto, son las advertencias de que existe esa enfermedad, esos diez mandamientos en concreto. Entre ellos existen una serie de ellos. En el primero es el cambio de memoria, ¿no? En dificultad. Efectivamente, es que la memoria es la más importante, la que primero se ve. Y mira, quería puntualizar en esta pregunta que me haces. Primero, que cuando los familiares o las personas de la casa tengan una persona mayor en casa y vean que está empezando a tener problemas de memoria, tal, pues que no lo atribuyan a la vejez y que no lo dejen pasar, que investiguen, porque a lo mejor se trata de un inicio de demencia y eso puede frenarse. Decías antes que había algunos que volvían. Claro, bueno, puede haber una demencia reversible, efectivamente es poco tanto por ciento el de las demencias reversibles, que pueden ser por infecciones, por tumoraciones, por causas tiroideas, pero puede haberlo. Y evidentemente cuando uno tiene una persona en casa mayor que está empezando a tener problemas de memoria, pues no debe ocurrir, que muchas veces ocurre decir, bueno, qué mayor está ya y hay que ver cómo se le nota la edad, ¿no? Entonces no, hay que llevarle a que le vean y que se mire a ver si eso puede tener arreglo, porque a lo mejor no puede tener una cura, pero sí puede tener un enlentecimiento del proceso, se frena y no avanza tan rápidamente con el tratamiento que tenemos actualmente. Y luego, pues también quería puntualizar que la persona que padece Alzheimer, sobre todo en las etapas incipientes, sí que se da cuenta de que está teniendo problemas. Y por eso muchas veces en Alzheimer entra la depresión. Y a veces es muy difícil de distinguir lo que es una demencia y lo que es una depresión. Hay que mirar bien si en realidad estamos ante una depresión que es curable, que tiene un tratamiento y que vuelve otra vez a la persona a su ser. Lo hablo de hecho muy bien en el primer punto, que lo que hay que hacer ante la sospecha, no asociarlo ya al seguimiento de una enfermedad irrecuperable y avanzando en el tiempo neurodegenerativa en concreto, que sean, que consulten al médico en cuanto vean alguna alteración en la dificultad cotidiana. Decías, efectivamente, esas señales que, bueno, Alzheimer era la enfermedad de las tres as, la fascia, la prascia, la agnosia. Pero bueno, que he dicho más en palabras menos técnicas para que nos vayan entendiendo, pues se puede resumir en estas diez señales que no hay que confundir tampoco con olvidos benignos de la edad, que eso también existe y que los tenemos desde temprana edad, pero se llaman así, olvidos benignos de la edad y que no son patológicos, es simplemente que las personas olvidamos cosas y no pasa nada por eso. Es normal, yo soy muy olvidadista. Claro, claro. Y bueno, pues lo primero es la memoria, la memoria se pierde capacidad, se pierde capacidad de memoria y hay que empezar ya a darse cuenta de que no es un olvido así que luego enseguida ya nos acordamos o alguien nos lo recuerda y ya nos ponemos en situación, sino que ya no fijamos la información, o sea, todas las cosas nuevas, porque suele ser la memoria reciente, la que se altera, la memoria de hechos pasados suele permanecer intacta y se mantiene, entonces cuesta mucho aprender y fijar nuevas cosas. Continuamente lo están volviendo a preguntar, no se acuerdan de que lo han aprendido recientemente, eso ya es un dato. Bueno, otra señal importante podría ser que cuando se encuentran ante un problema, un problema habitual, que ellos antes tenían un problema en el trabajo, llevar un presupuesto, tanto de trabajo como de casa, porque también hay problemas en la casa, pues a lo mejor llevar efectivamente el dinero de la casa, hacer una receta que antes incluso la sabíamos de memoria y ahora ya no, pues todas esas cosas también empiezan a ocurrir con más frecuencia de la debida. Otra cosa que podríamos tener como señal, pues es la desorientación temporoespacial en el tiempo y en el espacio. Esto, bueno, una persona de repente, una persona normal de repente puede decir, uy, ¿qué hago yo aquí? ¿A qué venía? Pero no le ocurren cosas como, pues por ejemplo, no saber en qué ciudad está o no saber si ha venido en coche, no saber volver a casa. En este caso está hablando de una desorientación extrema, ¿no? Sí. Porque, claro, estamos hablando para un público que puede decir, bueno, pues eso me ocurre a mí, que no sé dónde he dejado las llaves del coche, que no sé. Pero esos serían dolvidos veninos de la edad. Que no tienen mayor trascendencia. No tienen mayor trascendencia y los tenemos todos y varias veces al día, si me apuras. Pero esto ya es un escalón más, entonces ya te tiene que hacer sospechar que a lo mejor ahí hay algo más, que no solo es debido a la edad. Una desorientación del tiempo en concreto seria. Una desorientación del tiempo y del espacio, o sea, haber llegado a un sitio y no saber volver a casa. Hay otro tema que es la dificultad que existe para entender imágenes por la vista. En el tema visual, pues pueden empezar a notar que las distancias que antes se calculaban muy bien, pues empiezan a no poderse calcular también las distancias entre los sitios, entre las cosas. Los cambios de color y los colores diferentes también dejan de ser tan diferentes y deja de haber tanto contraste. Esto es importante sobre todo a la hora de conducir. alteran también con alteraciones dislésicas, ¿verdad? Con el escrito, con la palabra, ¿verdad? Claro, esa forma parte de la primera que te he dicho que era la enfermedad de las tres presas, la afasia, la aprasia, la agnosia, la afasia es el término técnico de la dificultad para acordarse de cómo se llaman las cosas, para poder nombrarlas. A veces, pues en vez de decirte bolígrafo, te dicen palito que sirve para escribir porque no encuentran la palabra bolígrafo. En concreto también a la hora de enjuiciar, ¿no? Tienen alteraciones de enjuiciar determinadas cosas como normales, como lógicas. Sí, 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 exactamente. Se pierde un poquito la capacidad de razonamiento, el razonamiento lógico se pierde y la capacidad de enjuiciamiento. Una cosa que antes tenían muy claro que no debían hacer, pues entonces dejan de... Y bueno, ya pues un poco en un extremo, pues pueden empezar a dar dinero a gente que a lo mejor llama a la puerta vendiendo cosas, pues en vez de comprar una cosa, compran 20, se pierde esa capacidad de enjuiciamiento y de razonamiento. También tienen una dificultad para tomar medidas, tomar la iniciativa para realizar algún tipo de conducta especial, ¿verdad? Sí, ese es otro signo de atención, otra llamada de atención, porque pues una persona mayor, por muy mayor que sea, siempre tiene que tener iniciativa y le tienen que gustar sus hobbies de siempre, tiene que querer seguir viendo a sus amigos y seguir viendo cómo va su partida de mus y seguir ganando y seguir queriendo hacer cosas. Y eso se pierde, se pierde tempranamente. Luego, una de las características frecuentes que tienen, bueno, también yo creo que es que el familiar que está cercano a él, pues no entiende muy bien la conducta, por qué toma esas decisiones, por qué se ha transformado, por qué si antes era alegre ahora es triste, y entonces inclusive, pues hasta yo creo que les excitan para que reaccionen con un mal genio, ¿verdad? Normalmente estas personas suelen tener mal genio en su conducta, ¿no? Ahí el papel del cuidador es muy importante, para saberle un poco llevar, porque efectivamente sí, el talante es peor, se vuelven más gruñones, más refunfuñones, se enfadan en más ocasiones con más frecuencia, también hay que tener en cuenta que ellos se ven que están perdiendo facultades, se ven perdidos. Y el cuidador es muy importante para saber, comprender estas cosas, y el cuidador debe estar formado en esto, para no enfadarse, no entrar al trapo, saber que forma parte de la enfermedad y reconducir la situación. En concreto creo que existe una asociación, ¿verdad? Sí. Que aconseja a los familiares, de hecho la asociación se llama de familiares. Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, sí, y aquí en Toledo está. Por eso digo que deben de recurrir, ¿verdad? Los familiares que tienen estos pacientes a su próximo deben de asistir ahí para que lees. Siempre van a encontrar ahí información, ayuda, todo lo que necesitan, y luego hay también centros específicos especializados para enfermos de Alzheimer, centros de día, para pasar el día y no solamente estar el día cuidados, sino realizando actividades terapéuticas que les mantienen las capacidades. Laura, ¿existe algún criterio de tratamiento, de diagnóstico previo, hay alguna prueba específica de diagnóstico? Pues las pruebas específicas de diagnóstico ahora son las que te he dicho anteriormente de líquido cefalorraquídeo y de emisión de positrones, y una vez con eso ya, pues más o menos se va viendo qué tipo de demencia tenemos, y dependiendo de la demencia que sea, puede ser un Alzheimer, puede ser una demencia frontotemporal, puede ser una demencia por cuerpos de Levy, puede ser una demencia vascular, puede ser una demencia mixta, y luego incluso puede ser hasta reversible. Pero ya sabiendo exactamente qué tipo, pues entonces ya elegimos un tratamiento adecuado. Eso te iba a decir que no es el mismo para todas, en el tema de Alzheimer, que es el que estamos viendo hoy, pues el tratamiento que tenemos es el de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, porque se ha visto que en esta enfermedad pues hay una gran disminución en las áreas cerebrales, frontales y parietales de acetilcolina, que es un neurotransmisor, y la acetilcolinesterasa es una enzima que destruye la acetilcolina, entonces estos medicamentos van dirigidos a inhibir esa enzima que destruye la acetilcolina para que el pool de acetilcolina sea lo mayor posible dentro de las neuronas. Entonces eso es lo que disponemos, disponemos de eso y disponemos también de otro medicamento que se llama memantina, porque anticolinesterásicos hay tres o cuatro muy conocidos, y luego también está la memantina, los anticolinesterásicos se utilizan sobre todo en periodos leves y moderados, y la memantina se utiliza en periodos moderados graves de la enfermedad, incluso hay momentos en los que se pueden mezclar tanto un anticolinesterásico con una memantina, con la memantina para conseguir optimizar el tratamiento. Y bueno, pues luego están las alteraciones conductuales de la demencia, que son un capítulo enorme, que también tienen su tratamiento y que es muy interesante. Yo creo que hemos dado un vistazo general a lo que se trata de la enfermedad, has comentado cuál podía ser su origen, porque tampoco es conocido al 100%, de sus posibilidades de tratamiento y cómo, lo más importante, hemos insistido, en los datos clínicos que hace sospechar para que se haga una consulta precoz para su conocimiento. Sí, sobre todo que no se achaque al envejecimiento, que se mire a ver. Correcto, que se determine. Que no se dé por hecho que es el envejecimiento el que está causando todo eso. Correcto. Pues yo creo que con esto que dejemos dicho a los familiares, que son los que realmente la sufren luego de cerca, decías que al comienzo también la sufren ellos, pero yo creo que al final se aislan en su isla y no no reciben ninguna alrededor, ningún estímulo ni perjuicio. Al cuidador hay que cuidarle mucho también, ¿eh? Sí, sí, no cabe duda. Sí, no cabe duda. Yo he insistido por eso. Sí, porque el cuidador tiene una etapa muy fuerte en la que está dando todo su tiempo, todo el cuidado y sin embargo esa persona, como está con demencia, no le puede ni agradecer, ni conocer, ni nada. Entonces hay que cuidar al cuidador. Bueno, Laura, ha sido un placer hablar contigo. Estás más guapa que el día que viste anterior. Muchas gracias. Me atrevo a decírtelo porque nos une una amistad. Muchas gracias por haber venido y que las puertas están abiertas. Cuando quieras venir a enseñarnos, estamos dispuestos a aprender todo lo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias.